Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Estaba allá en la playa recorriendo las aguaritas Y vino una abejita y me dijo ¡Ay, ay! Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería Corriendo fui de romería Y fue allí donde tu dinero perdería Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Pero las dos vienen las dos Pao, pao Pao, pao, pao Pao, pao, pao Pao, pao, pao Cuando no estás pierdo el compás Pao, pao, pao Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Pao, pao, pao Pao, pao Pao, pao Cuéntame qué te pasó 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 Cuéntame qué te pasó